Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo, cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Pese a que fue sin duda el mejor participante del primer Exodon All-Star, Coque Guerrero parece ya no tener la habilidad y destreza que lo llevó hasta la cima de aquella competencia, pues ahora es Mati quien lidera otra vez la estadística en la contienda, y es que el porrista de la línea celeste retornó a las tierras y playas de República Dominicana a fin de defender su título de campeón. Sin embargo, si bien su actuación no es la peor, esta sí está considerada como una de las más decepcionantes si se toma en cuenta el desempeño que tuvo en temporadas anteriores. Coque admitió en la transmisión de Exodon All-Star que quizás su rendimiento ya no es tan bueno como antes, y eso se refleja en las pistas donde Mati, su contraria, se mantiene como la atleta más dominante. A ambos deportistas les falta todavía un largo camino por recorrer, pero en caso de seguir igual, la intervención del hechicero no solo sería lamentable, sino también si se toma en cuenta el talento que exhibió en la entrega pasada. Sería la considerada un completo fracaso esta temporada, ya es que contrario al rendimiento de Guerrero, Mati continúa en la mejor posición de la tabla, donde se ubica por ser la concursante con más medallas y victorias en carreras que añaden, entre otras cosas, recompensas y premios como un auto último modelo. No cabe duda que el deportista no ha logrado despuntar en las carreras de Exodon All-Star, por lo que ahora es posible que Mati se quede con el triunfo, y eso lo podemos observar. ¿Tú qué opinas? Hazte aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados, y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Express Noticias, tu canal.